Clack Picante pero edificante de show, el show más picante pero edificante del planeta Hoy, mi hermanito Ramón Nova con nosotros El pastor, Ramón Nova, el pastor más influyente en las redes sociales de los últimos tiempos Dios mío, ese título me queda grande realmente ¿Cómo tú también, hermano? ¿Cómo te sientes? Me siento bien, gracias por la nueva invitación a tu canal, Fede y mi amigo Sigan a este hombre que está haciendo un trabajo excelente Hoy tenemos un tema, no es tan picante, pero es muy edificante Ramón Aleluya Aprovechando tu presencia aquí, tú que eres un hombre de ¡No te duermas! Que bendice mucho a la gente, de manera especial ¿Cuál fue la primera que tú, la primera tendencia? ¿Cómo fue? No era, no te duermas la primera ¿La primera cuál fue? Realmente yo comencé fue con la oración La oración, ¿cómo era la de la oración? La oración era, no, yo le decía, no te muevas, déjame orar por ti Me fui por esa línea, hey espera, déjame orar por ti ¿Y de dónde te fluyó a ti esa ciencia, esos niveles? Realmente, cuando yo comencé a hacer TikTok, vi que la tendencia mayor Era hacer videos cortos Y como la gente estaba pasando por un tiempo de tanta tribulación Con esto de la pandemia, la gente estaba muy asustada Estaba haciendo locura, tratando de protegerse Y el Señor me fue dando las palabras para que la gente fuera afianzando su fe en Él Porque hay gente que hasta bebió agua de pelo ¿Cómo así? Sí ¿Cómo así agua de pelo? Sí, realmente ¿Qué es eso de agua de pelo? No sé quién fue el que dijo que si uno encontraba un pelo dentro de la Biblia Sí, eso se hizo tendencia Incluso ese fue uno de mis videos también al principio Claro Y yo dije, no Dios mío, dame las palabras para que la gente se vuelva a ti Y entienda que tiene un propósito Claro, claro Que si tú no guardas la ciudad, no importa lo que nosotros hagamos Entonces comenzamos por ahí orando por las personas Comenzamos en TikTok, luego pasamos a Instagram Porque se hacía en TikTok y yo dije, pero déjame hacerlo también en Instagram A ver qué tal Y realmente la gente recibió muy bien la oración Mucha gente se reconcilió con el Señor Wow, poderoso Porque es algo que nos debe poner a pensar Que mucha gente se descarrió cuando comenzó la pandemia Sí Pero también mucha gente se reconcilió Así es Gente que no estaba asistiendo a ninguna congregación Que no estaba orando, no estaba leyendo la palabra Comenzó la pandemia Y ahí estaban nuevamente a los pies del Señor Así es Entonces yo creo que el Señor trajo un orden con esto de la pandemia Así es Así es No, yo creo que esta pandemia nos ha ayudado a acelerar muchos procesos Tanto como iglesia, como seres humanos Y ha sacado lo mejor de nosotros, mi hermano Amén De lo personal te lo digo Este tiempo nos ha ayudado a hacer mucha conciencia A vivir A vivir más conscientes de la vida, ¿no? Amén Y yo creo que en parte ha sido una gran bendición Todo lo que ha estado pasando en este 2020 Que para mucho un año de tragedia Pero yo sé que para una gran mayoría Ha sido un año de bendición De bendición Ha sido un año de bendición Ramón, queremos hablar precisamente de esas preguntas Porque yo quiero hablar un poquito sobre las redes sociales Bien Tú sabes que yo estoy preocupado Seriamente preocupado con el tema De cómo los cristianos están usando las redes sociales últimamente, Ramón ¿Por qué te preocupa? Yo hice un video que está aquí en mi canal Bueno, lo voy a poner aquí como sugerencia De la sección de Dame Luz Sí Es una sección que me encanta Porque tú sabes que a mí me gusta enseñar la Biblia Me gusta enseñar la palabra Sí Y yo tomo eventos recientes Controversiales Para ver de qué forma la luz de la palabra lo podemos entender Y qué cosa positiva le podemos sacar Muy bien Entonces En Dame Luz yo estuve hablando en estos días Sobre lo que nos produce a nosotros La adicción a las redes sociales, mi hermano Wow Entonces nosotros que estamos tratando de llevar algo positivo A las redes sociales Giancarlo que también está por ahí Al lado del editor Saludo al Barón Y los ejecutivos que están por ahí también Claro que sí Dios los bendiga Bendiga Entonces Nosotros que trabajamos las redes sociales Líder Nosotros prácticamente estamos trabajando Con la mayor adicción que tienen los seres humanos hoy en día Más que la cocaína Más que la marihuana Más que Más que La pornografía Bueno La gente también usa los teléfonos para ver pornografía Pero más que todas esas cosas La adicción al celular Es una de las adicciones más fuertes del mundo Y la gente invierte casi todo el tiempo de su vida actualmente Frente a una pantalla de un celular Realmente Nosotros estamos tratando Dentro de toda esa toxicidad que hay en las redes Ponerle algo positivo a la gente Y encaminar a esa gente hacia Dios con nuestro contenido Pero a la misma vez Eso podría ser un alma de doble filo Te digo que Entiendo que estoy preocupado Porque yo estoy viendo que mucha gente Está usando las redes sociales Buscando aprobación Y buscando desaprobar a otros también Wow O sea Es como una espada de dos filos Yo busco mi aprobación personal Pero también busco desaprobarte a ti Ay, ay, ay Esos videos que tú haces Que tú te lucras Y esa corredera Y esa ridiculez Y esto, ¿me entiendes? Sí, a mí me han insultado mucho ¿Sí? Sí, claro Y mire, yo casi no veo insultos en tu cosa En tu cosa yo veo mucho a mí Muchos manos para arriba Manito para arriba Porque tú me sigues mucho en Instagram En Instagram El público freco está en Facebook En Facebook En Facebook Nadie es cristiano En TikTok me aman En TikTok me aman Y en Instagram En TikTok me montan feo a mí Sí Cuando usaba TikTok En Facebook Hay mucha gente Que no va a edificar Yo saqué una conclusión Oye esto Sí Tú ves muchos afiches Que son feos, feos, feos Las redes sociales Sí, sí, sí Gente que parecen Que están en el infierno Están anunciando un evento cristiano Esto es evangelista chiriperos Evangelista Escúseme el término Para todos Discúlmeme Pero es verdad Son evangelistas que viven Para estar joseando Y tal Y qué sé yo qué Sí, realmente No le interesa salvar las almas Escúseme para que lo interrumpa Ustedes ve Pero que es verdad Es verdad Tú lo sabes que es verdad Continúa Pero tú ves muchos afiches Mal hechos Pero yo he visto afiches Que son para predicar el evangelio Anunciar una campaña Que no es tan estéticos Que le falta trabajo Le falta profesionalidad Pero yo he visto afiches O artes Que se utilizan para difamar A predicadores Se hace una lista Yesenia Ten Guillermo Maldonado Cash Luna Se ponen en fila Y son unos artes bellísimos Entonces yo ahí Recibo la voz Del Espíritu Santo Y me dice Ven acá Pero si usan Tanta creatividad Para difamar ¿Por qué no usan Esa misma creatividad Para edificar? Claro Claro Es así Porque eso es lo mismo Que tú estabas hablando ¿Por qué yo tengo que utilizar Mis medios Para yo iniciar una guerra Contra un enemigo Que yo tengo Que es de la misma iglesia Exacto Que es del mismo cuerpo Hay personas Que utilizan sus medios Para destruir Y para llevar polémica Así es Entonces Los medios En mi caso Yo digo Que son evangelísticos No critico Al que usa Sus redes Para otra cosa Pero en mi caso Hay personas Que por ejemplo Me dicen No y por qué Tú no hablas Profundidad en tus redes Y por qué Tú no hablas De este Y que código Del más allá De la profundidad hebrea Que los griegos Que los judíos Sí Me escriben mucha gente Por DM Me dicen No hay que hablar En contra de esto Hay que arreciar ahí Yo le digo No no Es que yo no estoy Para eso Yo estoy para hablar De buenas noticias Así es Que toda persona Que escuche Un mensaje De mi parte En mis redes Pueda conocer más Del Señor Amén Entonces Eso es lo que Nosotros buscamos Ahora Oramos por esas personas Que utilizan sus medios Para llevar el morbo Porque bendecimos la vida De gente como Félix Aquino Que siempre está Llevando un mensaje Positivo Aunque de una manera Diferente Pero hay personas Cristianas Que no predican a Cristo En sus redes sociales Y que nadie En sus redes Saben que ellos Son cristianos Exacto Entonces A qué se debe Muchas veces Esto Que nosotros entendemos Que las redes sociales Son algo distante A la persona O sea En tus redes sociales Tú debes mostrar Lo que tú eres No lo que tú no eres Exacto O sea Tú debes mostrarte Tal y como tú eres Si tú eres una persona Que lee la Biblia Que ora Que eres seguidora De Cristo Entonces Lo que se debe ver En tus redes sociales Es eso mismo Exacto No otra cosa Exacto O sea Como Tú vas a la universidad Y nadie sabe Que tú eres cristiano Trabajas Tienes compañeros de trabajo Y nadie sabe Que tú eres cristiano O sea Decidiste Creer en Cristo Fuiste bautizada Por el Espíritu Pero nadie sabe Cuál es tu llamado A lo que tú te dedicas Fuera de eso Así es Entonces Las redes sociales Deben ser una plataforma Para vendecir vidas Debe ser así Debe ser así Debe ser así Yo he meditado En estos días Con un amigo mío Estaba no viviendo En un café En un lugar de aquí Del país Y Y es un lugar Donde la gente Va a tirarse muchas fotos Sí Porque le gusta presumir mucho Que se está bebiendo ese café Sí Incluso yo agarré esa foto Y en el lado del café Lo distorsioné Sí Porque no estoy Dique 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 No ¿Me entiendes? Gloria a Dios Entonces Estábamos viviendo en un café Y estábamos meditando Y que veíamos muchos jóvenes Que lo que ellos disfrutaban De estar ahí No era ni el café Ni el momento Ni la gente que tenían cerca Era tirar esa foto Para subirla Y que la gente supiera Que ellos estaban ahí Que ellos estaban ahí O sea La gente ya está disfrutando más La aprobación Virtual Y fingida Del mundo de las redes Que la aprobación real Que la cercanía A una persona con la cual Tu estimas Que tu aprecias ¿Tú me entiendes? Los momentos que yo más disfruto Yo no subo historias Yo casi no tengo fotos mías La mayoría de fotos que yo tuve Que yo subo así en lugares Son fotos viejas Porque yo casi no me tiro fotos Cuando yo estoy disfrutando Un momento de verdad Yo no estoy pendiente A mi teléfono Sí Hay algo que a mi me gusta A mi me gusta jugar A sobol El que me conoce Yo juego a sobol Me gusta jugar a sobol Cuando yo estoy jugando a sobol Yo no prendo ese celular Está apagado Yo ni lo reviso Lo reviso a veces Por si pasa una emergencia Tú sabes Exacto Pero si no No abro ese celular Porque yo trato de disfrutar la vida Y esa adicción al teléfono Eso es lo que hace Robarte tu tiempo de vida Exactamente Pastor ¿Usted no cree que Ese mal uso De las redes sociales No está afectando A nuestra vida espiritual Claro que sí Claro que sí Porque es que el tiempo Que tienen que utilizar Para edificar su vida espiritual Lo están invirtiendo Para ver cosas Que no le edifican Exacto Porque el problema Principalmente De los cristianos Ahora mismo Es que no solo consumen Un contenido Que es cristiano O de edificación Para su vida Consumen a todo el mundo Por ejemplo Claro Usted se mete A la cuenta de los hermanitos Y siguen a Maluma Bad Bunny Siguen a Camilo Y escuchan musiquita De Camilo Ema Arrepiéntete Ema Arrepiéntete Candela Continúa Entonces No estamos solo Consumiendo cosas Que nutren nuestro espíritu Sí Cosas que también Hacen que la carne Se fortalezca Y de repente Después que tú Pasaste el día entero Viendo Chicas con la barriguita afuera Chicas con los bikinis Sí Escuchando perversidades En las redes sociales ¿Por qué? Porque hay muchas personas Que eso es lo único Que llevan a redes sociales Así es No voy a mencionar Ningún nombre Pero después que tú Te pasaste Todo el día Escuchando todo eso Y viendo cosas Que incitan a tu carne En la noche Después tú preguntas ¿Por qué razón Tú quieres masturbarte? Y por qué pasó esto Porque tu mente Fue llenándose de cosas Que te llevan a eso Porque las redes sociales Son una vía El señor me decía Hay mucha gente Que se van a salvar Por vía de las redes sociales Pero hay otros Que se van a perder Por vía de las redes sociales Son vehículos Sí Porque te conducen a un lado Claro Hay mucha gente Que va a ir a la iglesia Porque vio algo En redes sociales Y hay otros Que se van a ir A una discoteca Que se van a ir A ver pornografía Porque vieron algo En redes sociales Que estimuló eso En su ser Claro Porque hay muchos jóvenes Que también Salen a la calle A hacer un asalto Porque vieron Que fulano Tiene una cadena grande Sí Que tiene unos tenis caros Que fulano Está presumiendo Lo que se gana Entonces eso causa Un tipo de desesperación Y envidia en la gente Sí Entonces Uno tiene que ser Muy cuidadoso Con lo que uno consume Hay que tener cuidado Con las relaciones Que se publican Yo prácticamente No creo en las relaciones Que publican Siete fotos diarias juntas Yo tampoco Porque están tratando De mostrar algo Que no son Y la mayoría Son relaciones deficientes Porque nosotros queremos Usar las redes sociales Para impresionar No para mostrar Lo que realmente somos Porque a mí me tiene que dar vergüenza Que yo ando a pie No, eso no No se tiene que dar vergüenza Porque me tiene que dar vergüenza Que yo no tenga mucha ropa O donde yo vivo Porque a mí me tiene que avergonzar eso La gente que vive en una casa Que no es muy bonita No sube fotos en su casa Pero si sube fotos en la casa De un amigo Del pató O cuando va a una villa O cuando va a una villa Que la alquila por Airbnb Exactamente No suben el Corolla del 92 No, esperan una exhibición En el Conde Ajá Para subir una foto Al lado de un Ferrari Que no es suyo Que no es de ellos Sí Porque nosotros tendemos A menospreciar Lo que somos Y lo que tenemos Para impresionar Y yo hablar en contra De lo que tengo Y de lo que soy Para impresionar A otra persona Es ser inconforme Con Dios primero Sí Porque yo tengo que ser agradecido Porque hoy tú puedes tener Un Corolla del 92 Pero en 5 años Dios te puede dar Un Ferrari del año Claro Para Dios no hay nada imposible Entonces yo tengo Que primero Aceptarme a mí mismo Porque muchas veces Buscamos la aceptación De otra persona Y no nos aceptamos A nosotros mismos Entonces cómo tú pretendes Que el mundo te acepte Y te ames como tú eres Cuando tú no lo haces Y que normalmente La gente busca en las redes Pastor La gente busca la aprobación De otros Fingiendo ser alguien Que ellos verdaderamente No son No lo son Yo hice un video Con Randy Al principio De Picante Prodificante Que se titula Tu vida en las redes Versus tu vida real Sí Porque realmente La mayoría de las cosas Que la gente proyecta Muchas veces No son lo que verdaderamente Ellos son en esencia Realmente Usted sabe Para mí En mi opinión Lo principal Que más afecta La vida espiritual De los cristianos Sí Que los cristianos Estamos buscando Odiar Y menospreciar A los demás Sin necesidad Sí realmente Hay una necesidad De ofender a la gente Que no entendemos Tenemos una necesidad De decir con qué No estamos de acuerdo Ay 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 ¿Usted no ha visto eso? Sí Y que no te de acuerdo Como que si tú Como que si Como que tú no te de acuerdo Con algo Va a marcar una diferencia Con algo No En el mundo ¿Me entiendes? Tú no puedes desaprobar Nada De lo cual tú No tengo una solución No sé si te me entiendes Exactamente Entonces yo estoy viendo gente Pastor Que a mí me odia Y me aborrece Y ni siquiera me conoce No se senta con usted Conmigo A compartir un momento En la vida Y ya de que me odia De que porque yo subí una foto Porque tengo de que dos rayas En la cabeza Me odian Y me aborrecen por eso ¿Te entiendes? Y ojo No me refiero a mis hermanos Felipe Esa gente no son Esa gente no son mis enemigos Señores Sáquense eso de la cabeza Incluso el único Que ustedes Ustedes Viven en ese beef Con nosotros dos El único que ha hecho un video Defendiendo a los rabacucos Es yo yo de todos los cristianos Yo nunca he visto un cristiano Defendiendo a los rabacucos Una mayor Cuando hice el video Del vehículo Del pastor Goldi Que está por ahí Valoren ese hombre No, no me valoren Yo me voy a retirar Pastor Yo me voy a dedicar al cine Yo voy a dejar esto Si Emma Si Emma Si me voy a retirar Felipe y Soporte Le deben su carrera ¿A quién? A usted No, yo tampoco soy el pachá Yo tampoco No, esa gente Tienen una gracia de Dios Especial, divina Pero que la gente Me ve a mí Como un hater de ellos O como un enemigo de ellos Yo no soy enemigo de ellos Yo tengo el número de ellos Y yo hablo con ellos A veces De vez en cuando Y cruzamos palabras Y nos respetamos mutuamente Y ya Felipe me aclaró Que su situación no es personal Que eso son Esa es su liturgia Esa es su forma De yo Decirte que te arrepienta Diciéndote perro Y cosas así Ellos entienden Que eso es bíblico Y hay que respetárselo ¿Te entiendes? ¿Me entiendes? Pero no entiendo Por qué tiene que haber Tanto odio Tanto rencor De gente que son Dique cristiana Pastor No, es que mira Si yo no tengo Nada que aportar Es mejor que yo no hable Exacto Eso es lo verdadero cristiano Los que no están de acuerdo Conmigo Y se quedan callados Mírame Yo he visto mil cosas En redes sociales Con las que yo no estoy de acuerdo De mis hermanos Pero yo no me dedico A hablar de ellos Yo mejor trato de llevar Lo que yo considero Que es correcto Exactamente Porque yo no estoy en el mundo Para corregir a las personas Exacto Yo estoy en el mundo Para llevar a la gente Al camino Es así Y a la verdad Que es Cristo Es así O sea Yo no estoy para estar Observando lo que hace Feli Lo que hacen otros ministros Para denunciar eso Porque Dios no me plantó En la tierra como un juez Exacto Yo estoy aquí como un edificador Si yo tengo algo De parte de Dios Yo no tengo que buscarle La falta A lo que tiene mi hermano Claro Yo tengo que llevar De lo que yo tengo Por eso dijo Pedro Yo no tengo oro ni plata Pero de lo que yo tengo De eso yo te voy a dar Y hay personas que quieren Mostrar una santidad Que no la tienen Porque si tú estás ahí Para criticar al otro Tú no eres santo Automáticamente tú Tomas tu vida O parte de ella Solo para acechar a tu hermano Buscar donde está fallando Denunciar eso Criticar Entonces tu santidad No es real Así es ¿Por qué? Porque Dios Es tres veces santo Explica Isaías Y Dios no hace eso Así es Como tú quieres mostrar Una santidad Cuando no sale Palabra de vida De tu boca Así es Si lo que sale De tu boca Es el conflicto Las palabras Que ofenden al otro Tú no eres santo Así es Y no me estoy refiriendo A nadie Porque también a mí A mí también Me han dicho Palabra de maldiciones Una vez yo recuerdo Que yo tenía El cabello Un poco diferente Y a mí me decían Hasta hijo del diablo En Facebook Sí En Facebook ¿Usted sabe lo que pasó una vez? Sí De esta sielva De esta sielva Rajatabla Full Sí Me mandó una nota Diciéndome Que ojalá Y que me chocara una patana Y me matara Por burlarme de Dios Una sielva de Dios Una cristiana De que la más santa De que la que más ama a Dios La que más ama al Señor Para que no Sí ¿Entiendes? Sí, sí Entonces Esos son los cristianos Que están Que están creando O que están exhibiendo Las redes sociales Pastor Para ir terminando ¿Cuál usted entiende Que debe ser el comportamiento De un cristiano En las redes sociales? Porque directamente Posiblemente Eso no está en la Biblia Porque en la Biblia No había redes sociales En el tiempo de la Biblia Pero en la Biblia Debe haber consejos Que nos digan a nosotros Que cosas De que forma nosotros Deberíamos interactuar En las redes Por ejemplo Hay un versículo en la Biblia Que dice Que nuestras palabras Sean sazonadas con sal Claro ¿Qué sal tiene esa expresión De que hijo del diablo Vete para el infierno Mundano del demonio No ¿Qué sal hay en esas palabras? No De muchos comentarios Que yo veo que nos dejan En las redes sociales Entonces Eso está en la escritura ¿Me entiendes? Claro Entonces Tenemos que cuidar Ese tipo de cosas ¿Qué otra cosa? ¿Usted cree que nosotros Deberíamos considerar En nuestro comportamiento En este tiempo En las redes? Mire Lo que va a salir De la boca De una persona Que se considera Discípula de Cristo Deben ser palabras Para edificar Y para consolar Así es O sea Nuestras redes sociales Tienen que hablar De Cristo En cada publicación Así es Y con esto No Estoy diciendo Que nos vamos a convertir En religiosos Pero lo que nosotros Somos Y mostramos En las redes sociales Tiene que hablar De que nosotros Fuimos cambiados Por él Fuimos transformados Porque Pueden vernos A nosotros Como influencer Pero si usted Tiene 100 personas En su Instagram Usted también Es un influencer Usted está influenciando Gente también Porque son 100 personas Que tienen que recibir Buenas nuevas de salvación En su Instagram Así es Si usted tiene 200 amigos En Facebook Que cualquiera tiene 5000 amigos Usted es un influencer Dígale a esos 200 amigos Que usted tiene en Facebook Que Cristo le ama Que Cristo viene pronto Que Cristo quiere cambiar su vida Si usted tiene 200 contactos En WhatsApp Háblele de eso A esa gente Amén No importa la cantidad De personas Que usted tenga En sus redes Hable de Cristo Hable de su amor Hable de lo que el Señor Ha hecho en su vida Eso es más que suficiente Usted no necesita ser El más letrado Ni el que más libros Haya leído Ni la persona Con más unción Del mundo Que Cristo Haya cambiado su vida Es suficiente Amén Infórmele al mundo Que hay un Cristo Que sana Que salva Que liberta Que bendice Y si usted es una persona Que anda en bendición Usted será una persona Que hable palabras De bendición Si usted recibió La vida de Cristo Usted hablará Palabra de vida Amén Así que Que el Señor Me les bendiga Picante Prodificante De show El show más picante Prodificante del planeta Suscríbase A este canal Dele like A este contenido Deje su parte favorita En la caja de comentarios Gracias A la cantidad de jóvenes De la comunidad De Picante Prodificante Que siempre están activos En Telegram Y gracias a las personas Que continuamente En cada video Nos apoyan En el super chat Están apareciendo Ahora mismo Aquí en pantalla Muchas gracias Por su apoyo Gracias por sus colaboraciones Seguiremos Picante Pero edificante Hasta que Cristo venga Llevando contenido De edificación Y de bendición Para todo el mundo De una forma diferente Dios te bendiga Pastor Gracias por estar aquí Bendiciones Gracias por estar aquí Gracias por estar aquí Gracias por estar aquí